El turismo va aumentando y sigue. 2017, todo apunta a que vamos a superar los récords 2016. Porque de hecho ya hay gran parte, sobre todo, en la parte todavía que tiene más peso, el turismo de Sobiplaya, está prácticamente el verano, ya con reserva, con garantía, que los operadores van a cubrir el 70% de las casas del litoral. Es decir, estamos hablando de esto, por tanto, en fitur, hay una euforia por parte de los empresarios. Incluso subiendo precios. Estamos por encima de la rentabilidad y ante la crisis. Y para la Comisión, es decir, un escándalo de que cuando mejor estemos, están las empresas, se estén remando los salarios, esos convenios de empresas multiservicios, en un 40%, al colectivo de cámaras de piso, pero también al cubo de los sectores. Es inmoral e indecente. Y aparte, evidentemente, ilegal, porque estamos hablando en muchos casos de si no ilegal a trabajadores. Por tanto, es lo que denominamos, que es decir, la cara ve del turismo y la cara ve del turismo. Récord en pelotaciones, récord en ocupaciones, récord en rentabilidad, récord en todo, y lógicamente, todos los récords que tenemos en la otra parte. La otra parte es récord en precariedad, récord en progresión salarial con los convenios coelados y récord en externalizar los servicios. Eso está repercutiendo, evidentemente, aparte de los trabajadores y trabajadoras, en la calidad del servicio. Hay que tener en cuenta que gran parte de los turistas que nos vienen, vienen porque hay un incremento espectacular del turismo internacional. Turquía ha perdido 17, millones de turistas este año. Casi, no, perdón, 10 millones de comas entre Turquía y Egipto, más de 15 millones de turistas se han perdido. que han activado esos países, también iban a, lógicamente, todo el tema de Francia, todos los acontecimientos que ocurrieron en Europa y también en el norte de África, están, nos están favoreciendo de ese turismo que le han dado prestado. Porque el incremento espectacular viene del turismo internacional y mucho menos del turismo nacional. De hecho, prácticamente, si analizamos los datos, los datos de ocupación y de turistas 2008-2016, se mantiene el turismo nacional lo mismo que el 2008, y hay una subida espectacular de más del 40% en lo que hay en turismo internacional. Por tanto, ese turismo hay que finalizarlo. Y para finalizarlo, hay que darle una calidad en el servicio, teniendo en cuenta que, lógicamente, los precios están subiendo. y si se pagan más y ya España no es un país barato, ya si lo comparamos con el resto de Europa, evidentemente, hay que dar una calidad de servicio. Por tanto, para que haya una calidad de servicio, yo diría que pasar por mayor inversión en los recursos humanos, mayor estabilidad en el empleo, que los trabajadores del sector tengan lo que es una subcualificación profesional, que no la tenemos, la apuesta por la formación, la apuesta también, lógicamente, de que esto es un oficio y una profesión que hay que dignificar. Ese millón, los ciento mil trabajos del sector, hay que dignificarlo y hay que apostar por esa estabilidad de empleo. Hay que estar procurando comisiones obreras. Hay que seguir luchando con la lucha con la extracción turística que siga afectando. Es decir, a pesar de ese momento que vivimos de euforia turística, de hecho, es que hay que haber en los hoteles que no siguen cerrando y hay que seguir en definitiva apostando por alguna calidad un modelo sostenible de economía social. Es decir, no puede haber un problema sostenible si no hay un empleo decente. Y eso la administración tiene que dar cuenta de los empresarios. De lo contrario, será comida para hoy y hambre para mañana. El día que esos países se recuperen, se recuperen desgraciadamente toda punta de que en el año para la recuperación de aquí al 2020 prácticamente esa bolanza está garantizada según todos los expertos y lo que queremos es que ahora mismo que estos años desbloqueemos los comisiones colectivos, acabemos con lo que es la carácter del turismo y para eso evidentemente vamos a seguir en todas las mesas. en el ALE diciendo a los empresarios que hay que regular las externalizaciones. En los gobiernos colectivos que hay que desbloquearlos y por supuesto a los gobiernos del Parlamento que hay que reformar esta nefasta reforma laboral que era culpable de que se hayan llegado a esos límites ya de precariedad en el empleo que estamos sufriendo de un 10% por encima de la media a nivel nacional pero también estamos hablando de un fraude generalizado. El gran fraude ahora mismo de la hostelería y del turismo está en el tiempo parcial. La hora que se contratan cuatro horas en el medio de los casos falta de inspecciones de trabajo porque no se potencia por parte de los gobiernos de autonómico en el central y hay un fraude generalizado de que no trabajan siete y ocho a tiempo completo en muchos de los casos. Si ese aliadismo también la otra parte negativa es la neutralización o subcontratación y moral indecente como antes decía que esté pagando habitaciones a 1,50 a 2 euros o que Madrid que la comunidad como toma que son los convenios colectivos lo que es la ocupación o tener asumido por encima de la media de la media nacional deja los convenios bloqueados. Por tanto ahí hay un malestar social en que todavía hay conflictos individuales en hoteles el día el día del turismo salimos a la calle y lógicamente si no hay un gran pacto por el turismo que son las apuestas que vienen de Comisión Obrera que vamos a dictar al gobierno y a los patronales que haya un modelo de turismo sostenible para que esto creemos un empleo de calidad que sea un oficio y haya un futuro que está en el futuro de la industria que tenemos porque tenemos que tener en cuenta el mismo el turismo es importante porque ahora llega a tener el 11,2% del PIB pero el turismo como antes decía nuestro secretario era hacer los promotores del producto de servicio prácticamente hablamos de 125.000 millones de euros que aporta el turismo a España tenemos en cuenta de que prácticamente el comercio la industria auxiliar todo lo que es el tema de los transportes en definitiva todo lo que es esa palanca que tenemos de economía es tirada del turismo evidentemente si el turismo se refía la economía española y en muchos casos de mucha parte del litoral y de muchos pueblos y localidades y provincias se coer por impunidad por tanto esperamos y confiamos que este gobierno es una visión de medio y largo plazo justo con el empresario porque lo contrario digo insisto será copiado para el primer mañana de todas maneras ahí tenéis todos los datos tenéis todos una información general de todo lo que ha ocurrido en el turismo en el 2016 en comparación con el 2017 pero todo creo que resaltar los datos que adondeo se maría de los datos del 2008 2016 porque el turismo fue el último de entrar en la crisis prácticamente empezó último del 2008 2009 se notó algo si prácticamente no hemos tenido crisis turística sin embargo en el 2009 si hubo un montón de expedientes un montón de cierre de hoteles si se ha aprovechado la crisis económica para despedir muchos trabajadores trabajadores con derechos a tiempo completo para subir a trabajadores sin derechos precarios y lógicamente aplicando la propuesta sanarial y aplicando lo que es esa competencia leal y esto yo creo que también y termino hay una parte de empresarios que cumple con los convenios colectivos hay una parte de empresarios ahí tenemos ejemplos como han salido recientemente algunos empresarios también queremos ir a esos empresarios porque lo contrario supone una competencia leal aquellas empresas que cumplen con los convenios colectivos que cumplen con los pactos que hemos con los sindicatos y también otras empresas evidentemente que van a buscarse visión con todo plazista que van a ir al corto plazo tener en cuenta la visión de un medio y un largo plazo